El día de hoy, en el país y en Oaxaca estamos consternados porque nosotros, los maestros y el pueblo en general que hemos salido a las calles estamos exigiendo diálogo, mesa de trabajo para construir la educación que necesitamos los mexicanos para trabajar la transformación educativa ese es el tema de fondo, lo que hemos planteado una y otra vez y nuestra lucha siempre ha sido civil y pacífica no así la respuesta del gobierno estatal y federal en el caso concreto de Oaxaca, hoy en la mañana llegaron elementos de la policía federal y estatal armados, disparando a los compañeros principalmente los padres de familia que se han incorporado en la defensa de la educación pública y gratuita en nuestro país los nombres que vamos a dar ya son actualizados compañeros en el funeral días hay seis cuerpos de los compañeros caídos voy a dar cinco nombres ya identificados pero nos comentan que hay más compañeros asesinados por eso como sección 22 no hemos sacado un boletín oficial porque los compañeros están recabando la información de cuántos muertos son en total cuántos fueron masacrados el día de hoy por el gobierno estatal y federal Andrés Aguilar Sanabria de 29 años es un compañero caído padre de familia yalip jiménez santiago de 22 años otro compañero caído oscar nicolás santiago de 22 años de la comunidad las flores de tirantongo el compañero el compañero Anselmo Cruz Aquino comerciante de Amatlán perteneciente a Nochistlán Jesús Cadena de 19 años estudiante de Nochistlán son los nombres que nos han enviado los compañeros masacrados el día de hoy estamos esperando que nos reporten los otros nombres para finalmente tener un boletín oficial compañeros esa es la razón que como sección 22 no hemos emitido un boletín oficial pero los datos que tenemos compañeros de los compañeros caídos son ellos los nombres que ya tenemos pero hay otros caídos todavía que estamos esperando los nombres también queremos decir que hay muchos heridos hay compañeros detenidos y que a los compañeros heridos por orden del friista el presidente municipal de Nochistlán ordenó que no se atendiera a los compañeros que están luchando por la educación pública y gratuita y solamente junto con los policías federales acordonaron el hospital para evitar que fueran atendidos nuestros compañeros denunciamos ese acto de barbarie salvajismo del gobierno estatal y federal nosotros una y otra vez hemos dicho que nuestra lucha es pacífica y que nuestra demanda principalmente es el diálogo y la mesa de trabajo para atender las demandas que tenemos la respuesta y el diálogo del gobierno es esta la violencia las balas los presos la desaparición y los asesinatos por lo que convocamos al pueblo en general del país del estado de Oaxaca y del mundo a que de todas las maneras posibles salgan a las calles el día de hoy para exigir el cese de la represión en Oaxaca y en todo el país de México esta lucha compañeros y compañeras es justa por eso vamos a ganar compañeros y compañeras por nuestros caídos por nuestros presos por los compañeros desaparecidos ni un paso atrás ¡Ni un paso atrás!